¿Y qué más te dijo, eh? ¿Te parece poco? Mira, yo creo que en el estado en que se encuentra Fernando no representa ningún peligro, la verdad. Pues, pues yo creo todo lo contrario, Víjate. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que estás sufriendo demencia hace mil. Oye, ¿qué te pasa? Podrías haberle dicho algo un poquito más amable, ¿no? No, fue lo primero que me vino a la cabeza. Además, no está muy dejando de la realidad, ¿eh? Tú ya no me respetas, ¿verdad? Mira, el caso es que tienes que estar más alerta, mamá. Yo no sé cómo la vas a hacer. Pero si nos queremos evitar dolores de cabeza, te vas a tener que ganar a Fernando y hacerlo olvidarlo de tu propuesta. Y Mateo, no lo hace la 10, ¿eh? Oye, vamos a tener que volver a hablar de las condiciones de trabajo. Nunca mencionaste que tenía yo que madrugar tanto. Ay, no va a ser siempre. Solo en ocasiones como esta que tengo que salir temprano. ¿Y adónde o qué? Pues tengo que leer y comprender todo esto. ¿Y qué es eso? La historia y estructura del Grupo Sotomayor. Nada más. ¡Guau! ¿No se suponía que ibas a estar solo de primera dama de figura decorativa? Precisamente eso es lo que no quiero terminar siendo, ¿sí? ¿Quién puede ser esta hora verdaderamente? ¿Quién más? La abnegada Susana. Que desde que sabe que estoy aquí, hijo, cuida su territorio como fiera, eso. Bueno, aprovecho y me voy. Mucho cuidadito, ¿eh? ¡Marce! ¿Qué haces aquí? Si mal no recuerdo, tú me invitaste. Tú me dijiste que podía venir cuando quisiera. Bueno, ¿tú sabes qué hora es? Sí, pero lamentablemente voy a tener un día pesadísimo. Y si no aprovecho la mañana, no voy a poder ver a Alberto. ¿Vienes a verlo a él? Sí, sí. Bueno, a ti también, mi reina. Aunque por lo que veo, vas de salida, ¿verdad? No, para nada. Mira, no quiero que por mi culpa te retrases de hacer lo que tienes que hacer. Ay, no, no hay problema. Había pensado en quedarme a trabajar en la casa. Ay, ¿entonces me puedo quedar? Sí. Por supuesto. Bueno, ya, mis niños, por favor, párense. ¿Qué no piensan ir a la escuela? No. Papá, nos cansamos de levantarnos temprano, vestirnos y desayunar. ¿Para que nos deje el camión? No se vale. Oigan, esto ya se está volviendo costumbre. Y yo me voy a encargar de romper esa dinámica. Papá, vamos a ir a pasear como ayer. No, no, ayer fue un día especial. Por favor, mis niños, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Así que párense y alístense para irnos. Se acaba de ir el camión. Bueno, está bien. Pero va a ser mañana. Mañana nos vamos a la escuela. Está bien. Oye, ¿y más tarde podemos ir al parque? Ya veremos, ya veremos. Quiero hacerles una pregunta y yo creo que ustedes me la pueden responder. Es sobre su abuela. Ah, ella siempre ha dicho que eres un sangrón. Ah, ¿sí? Sí, y no solo eso. También ha dicho que eres un lambiscón, que no sirves para nada, que eres lo peor que le ha pasado a la familia. Ya, 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 ya. Suficiente, mi niño. No es eso lo que quiero saber. Entonces. ¿Ustedes saben si su abuela ha tenido algún tipo de problema mental? ¿Que si está loca? Sí, eso. Sí, una vez estuvo viviendo en la casa del tío Alberto porque decía que estaba loquita y que se le apareció la virgen. Ah, interesante. Pero nosotros nunca le creímos. Pensábamos que se estaba haciendo la loca. Era lo lógico. Más interesante todavía. ¿Por qué no preguntas, papá? Por curiosidad, mis niños. ¿Tú no eres curiosidad? Ajá. ¿Quieres al parque? ¿Quieres jugar conmigo? Silvia. ¿Está aquí a esta hora? Sí. ¿No ves que la señora va a tener un día agitado y tiene que aprovechar la mañana para verte? ¿Qué hago con ustedes con las mujeres ejecutivas del nuevo milenio? Oye, oye. A mí me haces el favor de no compararme con esa señora. Pero no te enojes conmigo. Yo no tengo la culpa de que se haya aparecido esta bruja. Pues si lo haces ¿por qué le has dado motivos? Marcel, ¿en qué quedamos de la confianza que nos debemos tener tú y yo? No, yo ni me acuerdo. Ay, pues me voy a tener que cambiar para recibir a la señora. ¿La vas a recibir? ¿Por qué no? Pues porque estás enfermo, porque la doctora dijo que no convenía que tuvieras visitas. Pero yo no recuerdo que haya dicho eso. Pues sí, habló de reposo absoluto, ¿no? Bueno, pues es una visita, hombre. Una visita de negocios, de trabajo. Pues en ese caso ni te esfuerces por cambiarte. Mejor le digo a tu socia que suba y de una vez la puedes meter a tu cama y ya. Marcel... No, no, sí, porque supongo que a final de cuentas eso es lo que quiere, ¿no? Te estás poniendo insoportable. ¿Sabes qué? Muérete. Marcela. ¡Marcela! ¡Marcela! Parece que llegué muy temprano, ¿no? Pues fíjese que sí. Lo mejor sería que se fuera, ¿eh? Ya si quiere regresar, pues en unos tres, cinco, hasta diez años. Ah, ¡ay, Marcela! Vas a tener que esperar a Alberto unos quince minutos porque se está cambiando para bajar, ¿verdad? No importa. Carla, ¿le ofreciste algo a Silvia? ¿Yo? No, no, no. Es necesario, Marcela. Sí estoy bien. Gracias. Bueno, pues te quedas en tu casa. Yo tengo que salir. ¿No que ibas a trabajar en la casa? Pues porque me daba un poco de tristeza dejar a Alberto solo, pero ya que estás aquí aprovecho y me voy al oficino. Vete tranquila. Alberto se queda en muy buenas manos. Lo sé. Bueno. Suerte. Adiós. Que tengas bonito día. Igual no. Permítelo. Marcela, espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo te vas a ir ahorita? Tengo que ir a la oficina, ¿sí? Ah, ¿y vas a dejar a Alberto y a la viuda de Grasolos? Entiende una cosa, Carla. No tengo intenciones de convertirme en la policía particular de Alberto. Ah, está bien. Pero tampoco se trata de dejarles el camino libre, oye. Pues ellos sabrán lo que hacen. Estás metiendo la pata. No, no, no. Los que la van a meter son ellos. Ya, no abandones el campo de batalla, Marta, por lo que más quieras. Yo no estoy en guerra. Me creo demasiado para estar peleando por un hombre. Aunque ese hombre sea Alberto Sotomayor, eso se lo dejo a Silvia. ¿Y no te preocupa tu esposo? Ah, pues está lo suficientemente grandecito para saber lo que hace, ¿no te parece? ¿Alguna otra cosa porque tengo prisa? Sí, fíjate. No me vuelvas a tratar como una querida. Sé que toda la vida la has hecho, pero por lo menos no lo hagas delante de nadie, ¿sabes? Sí, fíjate. ¿Me abres la puerta? ¡Ay! Vamos a avanzar. ¿Qué? ¿Tengo monos pintados en la cara o qué? ¿Por qué, señora? Me tienes cansada, me miras todo el tiempo. ¿Yo? Mira, no te hagas el tonto, por favor. Es que mi papá cree que está loca, abuela. Nosotros tratamos de explicarle que tú no estabas loca. Pues que te gusta hacerte la loca, que es muy distinto. Ya, niños, por favor. Ya. Ya. ¿Qué sostenemos, eh? Señora, los niños malinterpretaron mis palabras. Niños, por favor, vayan a su recámara. Pero ni siquiera me ha quedado. ¡Que se vayan a su recámara! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Y vas a dejar a Alberto y a la vida que habrá solos? ¿Pero tampoco se trata de dejarles el camino libre, oye? Ya, no abandones el campo de batalla, marco por lo que más quieras. Alma, en ti mi voz descansa, me pierdo en tu horizonte, no hay nada que decir, ni de qué hablar, si estoy en tu mirada, sobran las palabras, solo espero que tus labios se entreguen a mis besos, y robarte así la calma. Espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada. Y aunque ahora soy un hombre, sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños, la que tanto esperaba desde que era pequeño y te amo tanto que hasta guardo tu boleto de regreso, de regreso al amor, de regreso a tu voz, de regreso a los dos. Supongo que ya te habrás hecho una idea cerca de mí. ¿La estoy conociendo? ¿Por los comentarios que te han estado haciendo de mí? Y por lo que he podido observar. ¿Y qué piensas? Me reservo la opinión. ¿Crees que soy loca? No. Extraña. Por lo que te propuse hace unos días. Mandar matar a un familiar no es algo muy normal. Bueno, mira, Fernando, depende de las circunstancias. Un asesinato es un asesinato. Independientemente de los motivos. En derecho hay algo que se llama defensa propia. En fin, ya puedes estar tranquilo porque las cosas han cambiado y ya no voy a seguir adelante con aquello. Qué bueno. Lástima que no recuerdas tu vida pasada, Fernando. Porque entonces me entenderías. Haber perdido la memoria es hasta donde he podido observar lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Quién sabe, Fernando? ¿Quién sabe? Pero mira, como te digo, ya no tienes de qué preocuparte. No debería darte estas explicaciones, pero tampoco quiero que mi casa se convierta en un nido de rumores. Espero que esto termine aquí. Sí, ya todo se arregló. No veo por qué tengamos que seguir con el tema. ¿Ento con eso? Así es. ¿No te dijo nada más? No, señor. Según Rosario, escuchó algo que se podría interpretar de cualquier manera. Pero no me dijo exactamente ni qué escuchó ni de quién lo escuchó. Está visto que de esa chavita no vamos a sacar nada más. pero tú sigue pendiente y empieza a trabajar sobre lo que te pedí ayer. Claro que sí, señor. Con todo gusto. Oiga, allá abajo está... Sí, ya sé. ¿Por qué crees que me vestí? ¿Y a qué habrá venido? No, pregunto exactamente lo mismo. Por lo que veo, a tu amiga no le gustó mucho que viniera a ver a Alberto, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? No, por nada. Nada más por la manera en que salió. Trató de ser amable, pero es obvio que se fue bastante molesta. No, hombre. Usted no la conoce. Ella es muy segura. Ay, qué lindo. Son una pareja tan especial. A prueba de todo. De arpías, buscapleitos, metiches y cazafortunas. No me digas. Ya le dije. Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, Alina. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Pasó algo? No, ¿por qué? Bueno, porque ¿qué haces aquí y a esta hora? No te preocupes. Es una visita sin ningún motivo especial, nada más. Bueno, uno, ver a Alberto de saludarlo. Pues mira, justo aquí viene. Buenos días. Buenos días. ¿No puedes creer, Pedro? Es una descarada. A mí me parece que está cuidando sus intereses. Más ahora que descubrió que en la empresa va a tener una fuerte oposición. Oye, ¿y Marcela sabrá que está aquí? Pues, ¿por qué no se lo preguntas? ¿Qué no se lo haces? Carla, no me digas que ahora te dedicas al espionaje. ¿Yo? Oye, no cabe duda que el código moral de esta casa está cada vez más relajado. Esa no es la vieja que anda atrás de don Alberto. ni más ni menos. Pues, está guapa, ¿no? A mí no me lo parece, la verdad. Pero mira nada más cómo lo tiene. Derrumpido. Lamento decirte que tu amiga está en problemas, ¿eh? Oye, por cierto, ¿dónde está? ¿por qué no está defendiendo esos terrenos? Yo misma la recibí, Lila. ¿Y entonces por qué te fuiste? Ay, por bruta. Ay, mira, yo no sé cómo manejar esas situaciones. Se supone que debería de confiar en Alberto, ¿no? Que no me debería de preocupar el acoso de esa bruja. Pero eso me dice la cabeza, el corazón me dice otra, muy diferente. Pues sí, te entiendo, Marcela, pero en esto no hay enemigo pequeño. Señora, yo tampoco me quiero convertir en una esposa controladora y absorbente. Y sobre todo, no quiero darle el gusto a esa Silvia de verme celando a Alberto, imagínate. Mira, Marcela, entiendo lo que sientes, pero yo que tú entraba en este momento a la casa y le demostraba a Elsa quién es quién. Pero no, es que salía haciendo el papel de mujer confiada. ¿Cómo voy a justificar ahora que regrese? Pues ni modo, ¿verdad? Es un hecho que no soy nada popular dentro de tu círculo, ¿verdad? Pues todos se deben estar preguntando qué haces aquí. Tanto alboroto por una visita a un amigo en problemas. El amigo en problemas soy yo. Por supuesto. Silvia, no me lo vayas a tomar a mal, pero ni soy tu amigo ni estoy en problemas. ¿Tú crees que la abuela está recayando a mi papá? ¿Y qué otra cosa puede estar haciendo? No lo deberíamos de haber dejado solo. Alguien lo tiene que defender. No, Albertito, él ya es grande y se tiene que aprender a defender solo. ¿Qué están haciendo, mis niños? ¿Te regañaron mucho a papá? ¿Quién? La abuela. No, solo estábamos hablando de cosas de adultos. Oigan, ¿ustedes saben quién es un señor que se llama Alberto Sotomayor? Ah, sí, claro, el tío Alberto. Ándale, él. Él es como el jefe de todos nosotros y es muy padre. Sí. Ándale. ¿Y saben dónde vive? Sí. y me pueden llevar con él. Sí. No podemos decir que vamos para allá. ¿Por qué? Menso, porque entonces la abuela se da cuenta y no nos deja salir. Tu hermana tiene razón. Oye, ¿y entonces qué vamos a decir, pa? Pues vamos a decir que... que vamos a la feria. pero hay un pequeño problema. Ah, sí, ¿cuál? Nosotros no sabemos decir mentiras, ¿verdad, hermanito? Sí. Además, eso no es bueno para nuestra formación. Nos estás dando un mal ejemplo. Pues sí, pero sería por una buena causa. Cuando hay buena causa, ¿se pueden decir mentiras? ¿La verdad? No, pero... pues, ¿qué les digo? Ya sé, se me ocurre la gran idea. Mientras yo hablo con su abuela, ustedes se quedan callados y así nos dicen mentiras. Sale. Muy bien. Estamos. ¿Entonces llevamos? Mejor vamos a arreglarnos para irnos. ¿Me lo llevo? No, mejor no. Alberto, me estás corriendo de tu casa. No, de ninguna manera. Estabas buscando una explicación, te la estoy dando. ¿Y si no somos amigos, qué somos? Por el momento, socios. Ah, por el momento. Eso me gusta. Silvia, te voy a pedir un favor muy especial. Y también espero que esto lo sepas interpretar en su justa medida. Uy, eres tan solemne que me preocupas. necesito que reduzcamos nuestra relación al campo estrictamente laboral. ¿Es por tu esposa? En parte. ¿Por qué te dejas manipular de esa manera, eso no tiene por qué importarte? Uy, cuánta agresividad. Mira, yo no estoy acostumbrado a dar explicaciones sobre las decisiones que tomo. Tienes razón, me equivoqué al venir a verte. bueno, la próxima vez es mejor que anuncies tu visita. ¿Y tú crees que después de esto exista una próxima vez? No, Alberto. Regresé. ¿Cómo ves? Apareció la caballería. Esa es mi Marcela. Decidió venir a dar batalla. Ahora esa señora va a saber con quién le conviene y con quién no le conviene meterse. ¿A quién le vas? Yo a la garrocha. Y mira que tu amiga ya no me cae tan mal, ¿eh? Acepto la apuesta. ¿Cuánto? Me quieren decir que están así. Víjense para acá. Silvia se estaba despidiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué te molestó? ¿Quieres una respuesta amable o una sincera? No me digas que este señor se portó mal. No. No, no. Solamente me dijo que no debería haber venido. Alberto, por favor. Siempre has sido un hombre cortés. Estabas perdiendo tus buenas maneras, ¿o? No, nunca dije eso. Palabras más, palabras menos. Me lo diste entender, por favor. Ay, muy mal hecho. Y no te vas, ¿eh? A ninguna parte. Ahora mismo te sientas y platicamos, ¿sí? Ay, no te han ofrecido nada. No, pero ahora sí te acepto un café. Ahora mismo te lo ordeno, ¿eh? Atiéndela. Ahorita regreso. Con permiso. Vergüenza les debería dar estar escuchando conversaciones ajenas. Ay, mamá, es que se puso buenísimo. Imagínate que estaba don Alberto ahí con la Silvia esa cuando llega Marcela y entonces... Ya, 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 ya. Por favor, Rosario. Bastantes chismes y habladurías ahí en esta casa para que tú pongas todavía tu granito de arena. Buenos días. Buenos días, señora. A buena hora llegas, ¿eh? Además, perdiendo tu tiempo allá. Carla, por favor. Rosa María, por favor, prepárele un café a la señora Silvia. ¿Y eso no lo puede hacer aquí la señorita? Óigame, yo no soy una criada, ¿eh? Ah, no. No. Y la única a la que veo que es criada aquí es usted. Oye, no le me lo sacione, mamá, Ah, ya, ya, ya. Quietas, quietas, quietas. Le estoy pidiendo el favor a usted, Rosa María. ¿Es un favor o es una orden, señora? Ah, pues lo que quiera. Pero necesito ese café. Entonces, señora, tendrá usted que irlo a preparar con sus manitas porque yo no voy a mover un dedo. Rosa María, si usted no hace lo que le pido inmediatamente, puede empacar sus cosas ahora mismo y marcharse de esta casa. Eres un hombre que no sabe disimular. Tal vez porque no me interesa. Te voy a hacer un favor, Alberto. Me voy. Dale las gracias a Marcela y dile que tuve que salir de urgencia. Invéntale algo, no sé, lo que quieras. No es necesario, la verdad es más que suficiente. ¿Sabes que a pesar de todo estoy segura de que este es el comienzo de una muy buena amistad? Vamos a dejar eso al clavo. ¿Oh? ¿Esperanzas? Te acompaño. Gracias, Keli. Buenos días. Señora, le voy a recordar algo que por lo visto usted olvidó muy rápido. Yo trabajo para don Alberto. Solamente a él le rindo cuentas. Y si alguien me tiene que despedir, pues tiene que ser él. Y yo le recuerdo algo que usted no ha podido o no ha querido entender. Las cosas cambiaron. Ahora yo soy la esposa de Alberto y la señora de esta casa. Eso no es algo que se impone, es algo que se gana. Pues sus opiniones me tienen sin cuidado. Y fíjese que a mí me pasa lo mismo con sus decisiones. Muy bien. Si quiere que Alberto le confirme lo que le he pedido, pues así será. Pero en esta casa no cabemos las dos juntas. Ese es su problema. Yo diría que más bien suyo. Con permiso. Ya me estoy sintiendo mucho mejor. Qué bueno. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Marcela? Bien. Qué bueno verte de nuevo. Supe lo que le pasó a este viejo sinvergüenza y como no me fue posible ir al hospital, decidí venir a verlo a su casa. ¿Y cómo lo encuentras? Tengo más cara de enfermo yo que él. ¿Y Silvia? Tuvo que ir. Te dejó saludos. Lástima. Me hubiera gustado platicar con ella. ¿Será en otra ocasión? Sí, seguro que sí. Bueno, voy a estar con Carlos en el despacho. Sí, sí, claro que sí. ¿Vas a quedarte o vas a ir a la oficina? Pues, todavía no lo sé, pero cualquier cosa te aviso. No te quito mucho tiempo a tu esposo, ¿eh? No te preocupes, pero por favor, nada de emociones fuertes. Marcela, lo acabo de convencer de que estoy perfectamente bien. No te preocupes, de todos modos no le creí. Vamos. Bueno, pasen. Sí. No me digas que se fugaron Alberto y la viuda negra. Ay, no estoy para chistes, Carla. Pero bueno, ¿dónde andan? ¿Qué pasó? Ay, la bella Silvia se fue. Seguro que Alberto aprovechó el tiempo que estuve en la cocina y la despidió. Ese es mi Alberto. Oye, ¿qué dijo Rosa María? Pues, mira, la verdad no iba a decir nada delante de mí, pero ahorita te debe de estar destrozando, seguro. Ay, Carla, qué contrariedad. Bueno, pues, hiciste lo que tenías que hacer y la verdad ya te habías tardado, ¿eh? Es que mi vida no se puede pasar resolviendo problemas domésticos, por Dios. Pues, sí, pero si no estuviera esa señora no tendrías esos problemas. Mira, Rosa María es más que una empleada, he estado con Alberto toda la vida. Pues, sí, pero se lo dijiste muy acertadamente. Ahora las cosas han cambiado y la verdad si no es capaz de aceptar que tú eres quien manda que ya empaque sus tiliches y adiós. Oye, a propósito, ¿cuál es el sueldo por ese empleo, porque a lo mejor ya me interesa tomarlo? Ay, Carla, es que no sé cómo lo vaya a tomar Alberto y justo ahora que está tan delicado. Híjole, Marcela, no te puedes arrepentir. Donde lo hagas, no habrá poder humano que controle a esa señora. Imagínate. ¿Por qué me tienen que pasar esas cosas precisamente a mí? Ya no las soporto, es insoportable. no la soporto, no la soporto. No, no la soporto. Vámonos al departamento. Ya, tranquila, mamá, tampoco es para que te amargues. para mí es lo mejor que pudo haber pasado. No, no estoy de acuerdo. No puedo dejar a don Alberto en manos de esa mujer. Bueno, él la escogió a ella. Todavía no está dicha la última palabra. mamá, estás loca si piensas que don Alberto va a tomar partido por ti. Mira, él podrá ser todo lo buena onda que quieras, pero ella es su esposa. No todas las cartas están jugadas, hija. Mamá, ¿por qué no te olvidas de todo esto y aceptas lo que nos está proponiendo mi papá? Sí, ¿y qué nos está proponiendo? Empezar una nueva vida. ¿Por qué? ¿Con él? A estas alturas no me interesa. Pues, mamá, piénsalo, porque yo ya me siento como un pie fuera de esta casa. Pues, allá tú, mi hijita, y tu mala cabeza. Entonces, ¿conoces a Silvia? Bueno, solo la había visto el día de la reunión aquí en tu casa, pero me impresionó tanto que empecé a averiguar algunas cosas y luego me enteré de que había entrado a la junta del grupo Sotomayor. De ahí sí me preocupé. ¿Por qué? Esa mujer tiene fama de ser una cazafortunas profesional. Según dicen las malas lenguas, ha arruinado a más de uno, entre ellos a un amigo mío. ¿Y tú sabes cómo opera? Utilizando su especial encanto y su arrebatadora belleza, que no se puede negar, bien vale arriesgar cualquier fortuna. debes tener cuidado. Ya estoy tomando mis precauciones. Eso espero. Carlos, ¿viniste a mi casa para prevenirme sobre Silvia? No, pero como la encontré aquí, me pareció que debería saberlo. Gracias. Alberto, en realidad vine porque quiero contarte algo y quiero pedirte un favor muy especial. ¿Tiene que ver con Rosa María? Sí, con ella. ¿Te encargas de estas llamadas? Sí, por favor. Y de tranquilizar a los proveedores. Flor, es para hoy, mi amor. Ay, sí, sí, sí. Perdón que te presione. Sí, 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 no, está bien, está bien, está bien. Oye, Vanessa, si yo quisiera consultar los expedientes de la gente que trabaja con nosotros, ¿qué tendré que hacer? No, pues, supongo que hablará personal. Oye, ¿y esa será información confidencial o todo el mundo tiene acceso a ella? Pues, no, la verdad no lo sé. ¿Por qué? Porque estoy buscando a alguien que me ayude. Una especie de asistente. Me gustaría que fuera alguien que ya estuviera con nosotros. Una especie de ascenso. Pues, supongo que eso lo tienes que consultar directamente con Alina, ¿eh? Sí, pero quiero llegarle con una propuesta concreta. ¿Por qué no tomas en cuenta a Susana, mi hija? Me ha estado insistiendo, no sabes de qué manera que le consiga trabajo. Ay, no, Vanessa, no, imagínate, pero si ella está estudiando y la universidad, no. No, 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 pero según tengo entendido, ella puede organizar sus horarios. Tómala en cuenta, por favor. Bueno, ¿por qué no le dices que me busque y yo platico con ella? ¿Eh? Voy a hacer esto. Gracias, Flor. Ay, licenciado. ¿Qué tal, señorita? Qué gusto, qué gusto verlo. Igualmente. Eh, ay, ¿qué cree? No sé dónde queda la oficina de personal. Pues, mire, usted en el tercer piso. ¿En el tercer piso? ¿Queda en el tercero? Seguro. Ok, y ahorita, ahorita voy a... Ay, Ana Laura. Sí, dígame, señora Flor. Hasta luego. Eh, ay, ¿no sabe dónde queda la oficina de personal? En el tercer piso. ¿Necesita algo? No, primera curiosidad de saber dónde queda la cosa en este edificio. Gusto en verla, ¿eh? Bueno, igualmente. yo sí había notado que entre ustedes dos estaba pasando algo, pero no sabía que la cosa fuera tan seria. ¿me vas a pedir su mano? No, no bromees, Alberto. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que Rosa María y Rosario se vayan a vivir a mi casa. ¿me vas a robar a esas mujeres? Ya las has tenido mucho tiempo. Yo creo que solo tienes que hablar con ellas, no conmigo. Rosario está de acuerdo, pero Rosa María no. pero no todas se pueden ganar. Alberto, Rosario es mi hija. ¿y ustedes a dónde van? Les hice una pregunta, niños. Vamos a la feria. ¿Otra vez? Ya se les va a hacer costumbre. ¿No sería mejor que adelantaran las tareas de la escuela? Tuvimos un acuerdo y desde mañana vuelven a las clases y hacen sus tareas. ¿Y por qué no hoy? Porque ya les prometí que iríamos a la feria. ¿Ustedes por qué tan calladitos? Normalmente parecen cotorras y hoy están completamente mudos. ¿Por qué? Es un juego, señora. ¿Un juego? No tardamos. Vamos, mis niños. O sea que tú y Rosamaría antes... En su momento lo supieron muy pocas personas. Bueno, pero ella ya trabajaba para la familia. ¿Cómo es que yo no me di cuenta? Bueno, en esa época no creo que estuvieras muy pendiente de lo que pasaba con los empleados de tu casa. Con razón, cada vez que le preguntaba a Rosamaría sobre el padre de Rosario no era capaz de decirme nada concreto. Pues soy yo. ¿Y por qué te apareces hasta ahora? Porque tampoco lo sabía. Yo fui el más sorprendido de todos. ¿Te lo ocultó ella? Rosamaría y yo nos separamos cuando yo me fui a estudiar a Europa y la volví a ver el día de la reunión que organizó tu esposa con los amigos de la generación. Qué increíble. ¿Y qué vas a hacer ahora? Si es posible recuperar el tiempo perdido. Me encantaría poder vivir con mi hija y darle lo que no ha tenido. En esta casa nunca le ha faltado nada. Sí, sí, lo sé. Pero me refiero a otras cosas. Tú sabes. Carlos, tú sabes que esa muchacha está embarazada. ¿Qué? hola, Silvia, qué gusto verte. ¿Te da gusto? ¿Por qué? Bueno, me da gusto, me da gusto verte, simplemente verte. Ay, mire, Enriquito, no estoy para estupideces. ¿Ya me tienes la oficina lista? Bueno, estoy en eso. Ah, te había advertido que la quería cuanto antes. Sí, Silvia, pero entiende que no es tan fácil. Mira, este edificio está dividido en pisos y en cada piso funciona un departamento y como yo realmente no sé qué es lo que quieres hacer aquí, pues no sé en qué piso ubicarte. En el mismo de Alberto. ¿Cómo? Ahí está la presidencia. ¿Y? Bueno, bueno, ¿qué cargo vas a tener tú? Dueña, asesora, lo que sea. Con mi participación de socia en este grupo, yo supongo que puedo tener ciertos privilegios, ¿o qué? También tengo que traer mi currículum para que lo estudien, a ver si puedo estar aquí. No, 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 nadie ha dicho eso, chaparrita, no, pero cálmate, cálmate. Mira, Enriquito, mira, Enriquito, tuve un encuentro esta mañana que me amargó el día y lo menos que esperaba es que mis órdenes hubiesen cumplido. ¿Pero con qué me encuentro? Con que eres un inepto, incapaz de arreglar algo tan sencillo. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Para qué es sucede? ¿Con quién? Sí, sí, mi corazón. ¿Con quién tengo que hablar? No soy tu corazón. Dime con quién, Enrique, por favor, ya, ¿con quién? ¿Qué contrariedad? Ahorita lo arreglamos. Pero ya. Pero ya. Ahorita. Ahorita. ¿Vamos? Vamos.